Ok, chavales, vamos a ver si no me ha salido chungo morir en Fortnite, ¿vale? Vamos a probar unos cuantos juegos que resultan ser imitaciones de Fortnite Vamos a hacerlo, según me lo han pasado, el suscriptor que me ha ayudado a hacer el vídeo De mejor a peor, ¿vale? O sea, este que vamos a probar primero es el mejor, ¿vale? De los que vamos a jugar hoy, así que aquí está Boxed Fight Struxed, es de Roblox, ¿eh? Me habéis dicho mucho que juegue a Roblox algún día Pues bueno, vamos a jugar a Struxed Battle Royale Eh, claramente, pues bueno, con las imágenes estas que estamos viendo aquí Es una clara imitación, chicos Y mirad, aquí hasta, mirad Estas son las teclas que hay que usar para la pared, para la rampa O sea, exactamente igual que fue Pues vamos a darle ¡Ok! Estamos aquí A ver, ese es mi personaje Eh, take off, a ver ¿Puedo ser calvo? Quiero ser calvo, claramente Pues vale, la idea de deploy, ¿no? ¡Ojo mi calvito! ¡Hostia, espérate, espérate! A ver, esto es mi... Esto es una copeta Toma, toma ¡Pum! ¡Pum! ¡Buena! ¿Este es mío? ¿Este es de mi equipo? ¿Este es de mi equipo? ¿Esto qué? ¿Esto de capturar? ¡Madre mía, tú! A ver, a ver, ¿puedo...? Vale, a ver, se supone que este... A ver, no se ve mal, ¿eh? O sea, poder me lo esperaba peor Sinceramente, ¿eh? Sinceramente te digo de que este... Tú, que soy de mi equipo, gire, vaya ¡Oh! ¡Primera kill! ¡Ok, chicos! A ver, eh... ¡Uf! ¡Púzate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buenas! ¡Somos los mejores, loco! Espérate, que ese se cree ninja o algo ¡Toma! ¡Hostia, no, 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 no! Pues va a ser... Pues no sé verdad que va a ser mejor, ¿eh? ¡Me ha molado, eh! Ok, 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 ok Vamos a darle, vamos a darle A ver, voy a seguir construyendo aquí, tío Eh... Joder, es que las teclas aquí... Vale, vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Ja, ja! ¡Pringao! ¡Vaya pringao! Vale, me cura cada vez que he matado a alguien, ¿eh? Me cura cada vez que... Eh, eh, a ver, ¿puedo evitar esto? ¡Ja, ja, ja! Es igual que un fuerte, tío Joder, tú, espérate tú que me voy a viciar yo a este juego ahora, ¿eh? Ahí está, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío Hostia, pues para ser una copia de Fortnite me mola, ¿eh? Me mola y mucho Hostia, mira la gente aquí como... Como... Madre mía, comedito Tú, que aquí se edita mejor que en Fortnite, ¿eh? Te lo digo en serio Por lo menos a mí no me he balagado Hay veces que el Fortnite va lagaillo, ¿eh? Tú, 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 tú Te estoy probando el goti del año, ¿eh? El goti del año La copia del Fortnite mejor hecha del planeta Eh, eh Adiós, crack ¿Dónde me vas? A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! A ver, primera copia que hemos jugado hoy La nota que le doy es un 7 La verdad es que me ha gustado, ¿eh? Sinceramente, me ha molado O sea, es súper entretenido En los 1960 es un ordenador potente para jugar Y me ha molado, tío Ha sido súper frenético, súper guay Y lo que más me ha molado es que cuando muere Suena el sonidito ese de... ¡Uh! Vamos a probar la siguiente copia barata Para esta hay que poner Fortnite.io, ¿vale? Esta es la segunda versión de Fortnite copia barata Ilegal o legal o yo qué sé Vale, estamos en Thumbs Royale Vamos a jugar en solo Hostia, tío, que hay solo Duo Squad ¿Esto qué es? Vale, este se supone que es un poquito peor Que el anterior que hemos jugado, ¿vale? Según el criterio del que me ha pasado Eh... Bueno, a ver Gráficamente, pues, bueno Es... Somos cabezones Hay gente con skins de la hostia ¿Esto qué es? La gente está viciada ya a cualquier cosa ¿O qué pasa? Vale, vale Esto empieza, ¿eh? Hay 85 personas en esta sala, ¿eh? ¡Oh, tú! Está guapo, ¿eh? A ver Dentro de las imitaciones No es de lo peor que he probado, ¿eh? Yo creo que van a venir después O le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Buah, tú, tú, tú Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado ¡Uh! Vale, chicos No pasa nada ¡Uh! ¿Esa arma? ¿Cómo entro aquí? Ah, coño Que esto es la ventana Esto es como el Pokémon, tío A ver, ¿eh? ¿Esta arma cuál es? ¡Uh! Un RPG, tú Un RPG Vale, vale, vale Hostia, espérate Me va a pillar también Eh, espérate, espérate, espérate Espérate Este es un viciado, loco Este... Este es un viciado Espérate ¡Toma! ¡Hostia! Me ha dado, ¿eh? Vale, tú Ese es un viciado, ¿eh? Has visto la skin que tiene, ¿no? ¡Toma, toma! He dado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que no tengo balas! ¡No! ¡Es que era un viciado, tío! Te gastas dinero en el Fornite I oeste, tío A ver Eh... Como jugabilidad No sé yo, ¿eh? No sé yo Es complicado Pero me parece original, ¿eh? Me parece jodidamente original Y mira el mapa, ¿eh? Mira el mapa La hostia, tío La hostia, tío Me mola, ¿eh? A ver, tú Es que no sé No sé En qué momento cae La persona, ¿sabes? O sea, vale, ahora No sé en qué se basa el juego para caer, tío Pero bueno A ver, si pillo un arma Ojo aquí Ojo, ojo, ¿eh? Vale, entro aquí Aquí hay un cofre Ojo, primer cofre que abro Vale, perfecto Voy con el Shufu Voy con el Shufu Mira el viciado este Mi primera kill ¡Vamos! Mi primera kill Ahí está Me emociono en un juego Que se ve desde arriba Y solo son cabezones Claro que sí Ese tiene uno ¡Suriken! ¡Pero qué coño! Pero cuánto mete Pero tú, 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 tú Esto es el crossover Más, eh No, no sé Hay Shurikens Es una copia de Fortnite Que quedamos, loco Vale, entro aquí ¡Vamos! Le he matado Ahí está Ahí está Esta arma me gusta, ¿eh? ¡Bum! Doble kill Mira los Shuriken Los Shuriken que me has matado antes Tengo una mierda de vida Por favor, dame algo de vida, tío Dame algo de vida ¡Oh, shit! Vendas Ojito Que me hago la partida ¡Vamos! ¡Bum! ¡Oh, oh, oh! Quedan trece Voy a llegar a una final De una partida Hostia Vale ¡Bum! ¿Qué dices, tío? ¡Qué jodidamente! ¡Hostia! Con el franco veo más allá, ¿eh? ¡Ay, que tiene ya los Shuriken! Vaya miedo ¡Camilo! ¡Me cago en tu muero! Ok, chicos Entramos en terreno pantanoso Tercer juego Penúltimo juego Me ha dicho que me prepare Porque este es un poco mierda ya, ¿eh? Este ya es una imitación de mierda El juego se llama Rocket Royale Estoy entrando, ¿vale? Y se supone que en este juego Aparte de ser un Battle Royale Tienes que crear un cohete Para escapar de la isla el primero Pero, claro Tienes que evitar Que la otra gente Venga por ti Yo el cohete Dudo que lo haga, ¿vale? Pero ya estoy viendo el juego Que el juego no es lo mejor que esto Eh... Vale, chavales Vale, hay 10 personas jugando ahora mismo a este juego Es de móvil, ¿vale? Este, este sí que es de móvil Los otros eran de ordenador Eh... Pero este es de móvil Venido a Rocket League Ah, no, Rocket Royale Cojones, Rocket League Digo yo, ¿sabes? Dele porta Eh... Ah, vale ¿Hay que meterse por el portal o qué? A ver, chavales Eh... No pasa nada ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente? Bajo Hostia, que tengo un pico, ¿eh? A ver Ok, chicos Vamos a empezar A ver, puedo construir una pared Bueno, no tenemos leña Estaría bien pillar leña, ¿vale? Bueno, como... Uy, madre ¿Qué jueguecito me has hecho jugar, chavales? Madre mía, tú ¿Esto es leña? Sí, supongo que será leña, ¿no? Vale, ahí está Ok, ¿puedo hacer una pared? Vale, ok, ok Ya está, ya está Vale, pero no tengo arma, tío No tengo arma Eh... Estaría guapo tener un arma ¿Esto qué mierda es? Granada cegadora Oh, shit Vale, pistolas Una doble vereta, tú La granada, ¿cómo va? ¡Adiós! A ver, me están contestando historias de Instagram Eh... Y esto me está poniendo nervioso, ¿vale? No es por el juego, el juego es GOTY 2020 El juego es la hostia Pillar las... La doble pistola hecha Aunque se supone que esto Ah, vale, esto es el material, ¿no? A ver Vale, este es el material que necesitamos Para crear el cohete ¿Veis que el cohete se necesita 100 de ese material? Pues nosotros llevamos 25, 30 Eh... Bueno, hemos cogido... Eh, espérate ¡Vamos! ¡Crack! Tú, no mueres, ¿eh? ¿Este me está intentando dar con el mazo? Qué malo eres, coño Bueno, espérate que yo soy peor Espérate que tú que me vas a matar con el mazo Tú antes ¡Cuánta vida tiene! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Joder! Vale, vale, perfecto, chicos Perfecto Somos el mejor rocket royalero de este juego A ver Eh... Un arma estaría guapa, la verdad Yo creo que voy a conseguir ya El... El cohete, ¿eh? Si pico esto, creo que consigo el cohete, ¿eh? Y quedan 10 solo, ¿eh? Madre mía, tu juegazo del año A ver Está claro... Claro que este es el peor juego ¿Tiene suficiente... ¡Oh! Defiende tu cohete ¡Hostia! No, vale Minas, minas ¡Ah! Me voy Hay alguien que me ha dado, ¿eh? Se vale, es un arma Es un arma ¡Franco, loco! ¡Un franco! ¡Guau! Lo que yo quería, ¿no? En este juego, la verdad, es que un franco Tiene que ser la os... Ojito, chavales Que he visto aún ahí, ¿eh? ¡Pum! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Pum! Esto, esto tiene ahí un botón ¡Pum! ¡Pum! Este no muere ¡Pum! ¡Uuuu! ¡El cohete es mío, loco! ¡El cohete es mío! Madre mía, tú Juegazo del año, ¿eh? Juegazo del año, chavales A ver que tengo... Que tengo para hacer otro cohete, tú Un momentito que tengo para hacer otro cohete Bueno, no tengo... No tengo para hacer cohete, pero... Loco, he conseguido aquí de armas, tú Es que, claro Una vez haces el cohete La gente viene aquí a tope, ¿no? ¡Au! 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 ¡Primo! ¿Dónde me vas? Espérate un momento, tú Mira mi vida ¡Olé, mamá! ¡Olé, mamá! Ok, ok Vale, tengo vida Tenemos vida Espérate, eh Cuidado con las minas, chavales ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Ay, que gano la partida, tú! ¡Ay, que gano la partida! ¡Pum! Eh... Me ha salido cara, eh Me va a salir cara la muerte en Fortnite Pero el último juego que vamos a probar Me han dicho ya Que este sí que ya Este me va a cabrear Este es el peor de todos Y... Y vamos a jugarlo Y nos va a entrar Una enfermedad ocular Vale, este es el juego Battle no sé qué Estaba en la App Store, ¿vale? Y estaba puntuado con una estrella Así que, bueno Vamos a darle a mi héroe A ver, eh Esta skin vale 20 dólares Ah, que esta vale 30 dólares ¡70 dólares esta skin! Me la voy a comprar para el vídeo ¡Claro! ¡Una mierda! A ver, vamos a probar Madre mía, me está rayando Ok, ok Eh, la gente tiene la skin, tío Esta skin valía 40 pavos, tío ¿Qué coño? La gente está mal de la cabeza Vale, chavales Estamos aquí Porque hay un papanuel Y una galleta de jengibre ¡Merry Christmas! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! Encima hay 100 personas Se supone que hay 100 personas Jugando a esta hora Y yo me lo creo, chico Yo claramente me lo creo Que hay 100 personas Jugando a esto Vale, vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué mapa es este? ¡Qué feo, tío! ¡Qué jodidamente feo se ve, tío! ¡Todo! ¡Ah, tío! ¡Qué mierda! Eh, a ver No quiero mapa nevado, tío O sea, estamos en abril, coño ¿Cómo que Merry Christmas? O sea, la mascota de este juego Es Papá Noel, ¿en serio? La mascota de The Forne Es una llama Pero aquí, pues nada Con el reno Rudolf Y con Papá Noel Claro que sí, colega Vale, pues chicos Abrimos para acá Coño, pues abrimos Nave espacial Que hace ruido de nave A ver, a ver, a ver Tú, tú, tú La hostia de esto, ¿eh? ¿Qué mierda? Ahora mismo Es propiedad De los dueños de este juego Eh, acabo de descargarme Esto en mi móvil Y es un peligro, creo yo, ¿eh? ¡Eh, hay una persona! ¿Cómo corres, tío? ¿Por qué no corres? Vale, aquí, aquí corre Mira cómo corre Ojo, eh, hay dos personas ahí ¿Qué están haciendo? ¡Son amigos! ¿Están haciendo team? ¿Qué es esto, tío? Pa, 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 pa Eh, sí, ahora te mueves, ¿no? ¿Has estado a media hora? Pa, 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 pa ¡Muerto! Eh, 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 eh No me dispara Te doy miedo Eh, tú, tú, tú No se mueve esto bien, ¿eh? Te juro por mis mula Que no se mueve bien ¡Otra vez publicidad El calozuti! El calozuti me voy ahí Después de tu guata mierda Better luck next time Vete a tomar por culo Porque se va la vida ¿Cojones? Yo no sé quién me mandó A hacer esta clase de vídeos Sinceramente Creo que es una idea de vídeo Original Guay Mira, chicos Qué nivel de gráficos Eh, está claramente Que este es el peor de todos A este le doy un puto uno, tío Porque esto no aguanto yo Ni... Bueno, no sé ni cuántos minutos Llevo ya jugando este juego Pero, tío Mirad esto O sea, encima es feísimo Se maneja mal Eh, y tiene una estrella En Google O sea, en el Apple Store Y yo creo que con razón, eh Sinceramente Con bastante, bastante razón ¿Qué hago con mi vida, tío? La cuarentena me ha... Me ha dado... Yo qué sé Podría estar Aprendiendo un nuevo idioma, tío ¿Por qué estoy jugando a este juego, tío? Pero se me salta publicidad En medio de la partida, loco Mira la textura de la flor, tío Me cago en la hostia Esta es la peor imitación de Fortnite Que he jugado en mi vida, eh Joder Y mira que he jugado, eh Por allá Va el forastero Cruzándola O sea, ya, chicos Me estoy volviendo loco Estoy... Estoy en una cuarentena Viviendo solo Entre cuatro paredes Y me pongo a jugar a esta puta No, 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 no No digamos palabrotas, por favor Lo siento mucho De cuarentena Se me perdona, ¿vale? Lo siento, padres y madres Y chavales que ven mi vídeo No digáis palabrotas No se puede decir palabrotas No se dicen palabrotas Prefiero ahogarme Seguramente no tenga físicas de agua Oh, sí tiene Joder, qué... Joder Claramente mejor que Fortnite Este juego, eh Me tiro, ¿vale? Hay 100 personas jugando Y no duro Ni un minuto sin ver a nadie, loco Y yo llevo ya aquí Media partida Y quedan 90 Y no he visto a nadie todavía Eh... Suscribáis al tope y nos vemos en la próxima. Adiós.